La educación es el medio para cambiar al mundo y construir una sociedad más justa. Sabemos que hay talento y queremos apoyarlo a convertirse en un líder de acción positiva, por lo que alrededor del 32% de nuestros alumnos de licenciatura cuentan con algún tipo de beca académica, deportiva o cultural. Desde 2013, el programa de becas Fonatón brinda a jóvenes con excelencia académica y recursos limitados la oportunidad de cursar sus estudios universitarios. Gracias a eventos anuales de recaudación, becas corporativas y, sobre todo, a la colaboración de los benefactores que se han sumado a esta causa. Hoy ya eres parte de estas grandes historias. Gracias.